¡Gracias! Cuerpos ametrallan, cañones disparando, derribando las murallas Día 6 de junio del 44, más de 5.000 barcos dispuestos a tragar Pónganse a cubierto, recibimos impactos, el bando contrario no cesa de disparar Debemos de tomar la playa de Normandía, para que los planes no puedan salir mal Cuanto más nos acercamos, más balas proyectarían Cuerpos muertos de mis hombres cubren el fondo del mar Soldados a atacar, no tengan piedad, en la guerra no hay reglas, empiecen a disparar Y si no les da tiempo, carguen la bayoneta, cojan inercia que los van a atravesar Debemos de cruzar todo el campo de batalla, entrar a los búnker y empezar con la limpieza Los morteros aliados, los mantienen a raya, no quiero prisioneros, solo quiero sus cabezas Balas vuelan por el campo de batalla, cero tecnología, solo presquedan la calla Ganadas con su metralla, cuerpos a metralla, cañones disparando, derribando las murallas Han pasado ya siete semanas desde el día D Muchos hombres han caído pero seguimos en pie, jamás nos rendiremos por la libertad de Francia Ya he visto demasiado, no hay nada que temer Refugiados en una granja a las afueras de Martini Ensordecidos por la explosión de un misil Apunto mi fusil contra todos esos nazis Yo soy el futuro oscuro que no puedes predecir Persigo a cartofels que escaparon, se esconden No soy un conde pero domino estas tierras Yo doy a cada uno lo que le corresponde La ley del más fuerte predomina en la guerra 14 de noviembre entramos en Alemania con la fuerza de un tanque imposible de frenar No te hago más spoiler de todas nuestras hazañas Juega la campaña para saber el final Balas vuelan por el campo de batalla, cero tecnología, solo presquedan la calla Ganadas con su metralla, cuerpos a metralla, cañones disparando, derribando las murallas Balas vuelan por el campo de batalla, cero tecnología, solo presquedan la calla Ganadas con su metralla, cuerpos a metralla, cañones disparando, derribando las murallas Ganadas con su metralla, cañones brillas Alites con su metralla, cañones disparando, cañones par oası En el Espíritu Alemania con su metralla, cañones disparando, derribando las murallas Boom, 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 boom.